Poner de acuerdo a su propio partido mantuvo ocupado toda la semana al presidente Biden, sin eventos públicos, pero con mucho movimiento en su despacho. A pesar de que el Partido Demócrata controla las dos cámaras del Congreso y en teoría tiene luz verde para aprobar un histórico plan de infraestructura propuesto por Biden, diferencias existentes en el partido han paralizado esa posibilidad. La Piedra de Tranca, un proyecto de inversión social de 3.5 billones de dólares, también prioritario para Biden, pero cuyo monto divide a progresistas y centristas demócratas. Desde el banquillo de enfrente, los republicanos cuestionaron el impase. Lo que hemos visto de los demócratas esta semana, disfunción, engaño y decepción, un fracaso en el liderazgo no ayuda a nadie. Como ha sido demostrado, empeora las cosas. Nuestro país está en crisis. Mientras tanto, desde la Casa Blanca remarcaron que, a pesar de las diferencias, los demócratas comparten objetivos comunes. Pero la buena noticia es que existe un acuerdo de que, entre la mayoría de los demócratas, si no todos, tenemos que lograr algo. Según encuestas recientes, la aceptación de la gestión del presidente Biden se ubica en 50% o menos, los peores números desde que asumió el poder. La actual disyuntiva entre su propio partido no le favorecería al mandatario, indica el director del Centro de Estudios Presidenciales y del Congreso de American University. Esto solo hace que la operación demócrata parezca un poco incompetente, justa o injustamente, y Biden se va a llevar la peor parte por eso. La Casa Blanca ha enfrentado las críticas durante semanas por la manera en la que se retiró del conflicto en Afganistán, pero también por el manejo de la situación en la frontera que la administración Biden no cataloga como una crisis. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Voceamérica.